¿Qué pasa chabule? Yo hoy no iba a grabar vlog Yo hoy no iba a grabar vlog Yo también grabando vlog, era un vlog Estamos grabando vlog todo de repente porque se está montando una que flipas O sea, estamos liándola de una manera que hemos dicho todos Tío, hay que grabar vlog de todo, aunque sea para los canales diferentes de cada uno Chabule, pues estamos, hemos llegado a esta zona que ha encontrado Alex por Google Maps Que es super, 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 si te caes pierdes Y estamos haciendo ya una barbaridad para calentarse Es que ya no hemos empezado ni saltando por aquí ni nada Os pongo en situación, directamente Vadim ha traído este tubo y lo ha puesto aquí en medio Que mirad O sea, no va enganchado a ningún sitio Y vamos a ir de un lado a otro haciendo equilibrio Ya subí un vídeo haciendo un equilibrio que está por aquí Y era complicado, pero es que esto es más complicado aún Porque el tubo no está ni enganchado ni nada Y es mucho más fino que el anterior Así que si os está gustando este tipo de vídeo Pues yo voy a acabar poniendo una barandilla aquí Pues para hacer equilibrio en barandilla también Dios, que Julio va, Julio va, Julio va ahora mismo Hay que recargar que hace un frío de la hostia aquí arriba Vamos todos con sudadera, gorrito, moco Para que esto no gire y se mantenga un poco Me tengo que sentar y aguantar con los tobillos Para que mi colega Julio no se vaya para un lado Dale, Maggi Madre mía, hermano Hermano, qué puta barbaridad Yo lo haría de mí Sí, 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 yo estoy haciendo las puertas ¡Dios! El primero en hacer un equilibrio Hermano, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Dios, abuela, me voy a desnudar por si me caigo al agua Porque luego hay que ponerse la ropa Y nos molaría ponerse la ropa mojada con el frío que hace Hostia, qué miedo, tío ¡Qué miedo! Chabuela, voy yo de una Colega, me tienes que aguantar eso, eh Hermano, qué miedo Qué miedo, no, voy en pop Grabame con el móvil o algo ¿Te has desnudado porque crees que te voy a caer? Sí Me he desnudado porque creo que me voy a caer Y yo soy súper friolero y no sé nadar Hostia, tío ¡Guau, qué frío! Hostia, chaval Vale, va bien, va bien Ya está ¡Vamos! ¡Dios, qué miedo, tío! Hermano, podemos hacerlo más grande, eh Podemos ponerlo ahí, más grande aún Hostia, qué frío, hermano ¡Dios! Hostia, qué locura ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios! Se me ha caído un tima del dedo, tío ¡Ja, ja, ja! Tío, me estoy meando Esa es la petic que hemos visto antes de ahí ¡Estoy meando, chabuela! Luego, ¿qué canté? ¿Por qué tiene el amarillo? ¡Ay, que me vea la mano! Vamos a poner el reto más... ¿Qué dice, hermano? ¿Te está sacudiendo la p*** mientras bloquea? No digas p*** que no se puede decir p*** en YouTube Vamos a poner el reto más grande ¡Mirad! ¡Hala, intenta! ¿Lo haces, hala? ¡Hermano, hazlo, por favor! Tienes que hacerlo, hermano No puede ser que siempre nos lo juguemos a nosotros Tienes que jugártelo tú también Yo con el reto sí que hará No, 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 no Tienes que hacer el este Venga, bro, por favor Yo hago otra cosa, bro El clínico ¿Pero por qué no? Hermano, hice el gordo El otro día casi me caigo Me crujió y todo Pero no te va a crujiir este Este está mejor Tienes que hacer el reto aquí Los pantalones largos Los calcetines no están metidos Bueno, me tiene que sacárselos por fuera Para que el pantalón vaya dentro del calcetín Yeah Vale, mi colega va a proceder a pasar al otro lado Aunque sea haciendo un koala Es que ya hemos inventado el nombre del koala para todo, chabules Un koala en este tubo Ah, bro, un pitufo ¿Qué haces? ¡Ha sacado un pitufo, mi colega! ¡No! Ya va a mojar el tubo, bro La madre que te parió Hermano, deja de marear Que pase primero el ala y luego marea Mi colega con el salabal Cogiendo el pitufo Chavales, le hemos puesto esto más recto al ala Porque va a hacerlo Rollo como koala enganchado Y hemos dicho Ah, pues mira, pues te lo vamos a poner más recto Más largo Para que sufra un poco más Y se lo hemos puesto, pues más grande Mi colega por fin procede a tirarle Dale, my bro Se pone tensa la cosa Se pone tensa la cosa Le he dicho Bro, quídate la ropa Por si te caes No, tío, que hace mucho frío Mira Parece yo Cuando me dicen cagar Y no lo hago y luego lo hago, ¿sabes? Pero con la adrenalina luego no siente el frío No, no me siento el frío, ¿no? Vamos Vamos fuerte, ¿eh? Madre mía Tío, te falta ahí Con el gorrillito Vamos, vamos No, me levanto para arriba, bro Me levanto para arriba Me levanto para arriba Vamos, vale Dios Me levantaba para arriba, tío Como pesa más que yo El tubo Me levantaba para arriba Y yo, chachi, yo empujando para abajo Porque si no se mueve Va mi colega Estoy a red y me estoy quitando la ropa Tío Madre mía, tío ¿Hoy nos caeremos alguno? Qué locura Vaya vlog Este vlog ha sido totalmente improvisado Es que yo no iba ni a grabar vlog, chavales Y al final saca la cámara y digo Tío, aquí hay vlogazo de la hostia El manico Dime Ten cuidado Ya Lo intentaré Vaya calcetina de huevo frito me llevan De huevo frito otra vez Todo el mundo me dice lo mismo, bro Son de aguacate, hermano Tío, todo el mundo me dice que son de huevo frito Pareces huevo frito Dale, my bro No me pasas la toma, enróllate Claro Ya está Mis compadres me han puesto el tubo más largo, tío Qué cabrones que son, eh Cuidado, eh Estoy aguantando con toda mi fuerza Dios Que me levanta también Dios, hermano Oye, ¿hay alguien más que se ponga la sudadera así en camiseta, tío? Yo en mi casa ¿Sí o qué? Sí Claro, con modo bata, ¿sabes? Hostia, guay, hermano Como el quiño ayer Ayer tuve que dormir en el sofá, chabules Hasta la sábana Con la sudadera puesta y el chandas puesto Porque el pijama estaba en otro lado Me dice mi colega el quiño Hermano, ¿con qué me tapo? Señalándome al sofá Veo el sofá, no tiene nada Digo, bro, hay una sábana, ¿sabes? Pero una sábana súper finita Y ayer hacía un frío de la hostia Quítate el gapo, hermano No Quítate el gapo, bro El gapo son likes Da like si te gusta mi gapo Encima con filipino en el labio y todo Chocolate Ya ves, hermano Es tierra, bro ¿Qué es tierra? Sí Pero chavales, una cosa os digo Que creo que esto no lo sabe nadie De los que estamos aquí, ¿eh? No me pongan la cámara tan cerca Me en paranoio, ¿eh? Para que se escuche Ah, vale, guay Dentro de la tubería hay otra tubería Y entonces si se rompe la primera A lo mejor aguanta O sea, no te caigas de primera, ¿vale? Vale, intentaré no caigas de primera Va, mi colega Va a ir en post mi bro Con dos cojones Si se cae, traga agua No me voy a caer Solo voy a tragar agua Píllalo fuerte Contra tus ganas, por favor Ya está, ya está Me estoy pillando muy fuerte, bro Aguántamela Yo creo que está bien aguantado, bro Cabrón, le pongo el culo en la cara Le acabo de poner el culo en la cara Ha estado a un centímetro, bro ¡Vamos! Que me caigo Madre mía, ¿eh? Dos veces ya Yo pienso, Alex, que sí lo hace, hermano ¿Tú te acuerdas del tubo que era gordísimo? Ese tubo puede ser muy gordo, muy ancho Pero es muy fino la capa Este es muy gordo Si os puedo confesar que he probado fuera de cámara Que ya me estaba cayendo en la prueba Marín ¿Sabes? Ese tubo y lo he puesto aquí Y he cruzado Por si fallo, cogerme de aquí Y me caí en el primer paso ya Temblando así Aparte del calado, dale Que no lo has hecho, tío Lo tengo que hacer yo también Es que ahora me da miedo hacerlo, hermano Y que sea yo el único que me caiga, de verdad Va, lo voy a hacer Sentad a vosotros, chaval ¿Quién se ha tirado el peo? ¿Quién se ha tirado el peo? ¡Oh, me he pinchado! ¿Se ha tirado un peo? ¿En tu cara? ¡Qué asco! ¡Dale, mi bro! ¡Quito pa' vos! ¡Lio! ¡No! ¡Dale! A mí también, eh ¡Qué bien va el Julio! ¿Vamos? ¡No! ¡No vacila que nos caemos! Chavales, mirad Qué salto O sea, realmente nosotros hemos venido Hasta aquí Perdón Para saltar por aquí Pero es que ha venido el badín Con la tubería Y hemos empezado a pasar de un lado a otro Ahora Vamos a saltar Por estas cosas tan chulas Que por cierto Voy a hacer unos cuantos saltos Para mi Instagram Que lo dejo fuera Para que vosotros os metéis en mi Instagram Ahora mismo En este momento Y antes de que salga este vídeo Tenéis el contenido Aquí hay saltos muy, muy guapos Chavales Chavales están aquí Tanteando un brazo De si te quedas pierdes Pero yo no puedo hacer brazos Porque tengo la mano mala No puedo apoyarla muy fuerte en el muro ¿Por qué? Uh, cómo repara Oye No Cuidado Cuidado Dios Dios, qué liado Dios, lo he grabado hermano Casi me caigo encima de mi colega Vale Casi se cae el agua Al fin y al menos caeremos algunos seguramente Pero bueno Si eso es lo que os gusta a vosotros Además me han invocado Y me han dicho Que haga una prensa Es ir a ese filito Que no te cabe el pie apenas De una así bro Es que hice de grabar Madre mía bro La risa no la vamos a echar Sí o sí ¡Wooow! ¿Cómo se la ha jugado hermano? Escúchame ¿Te la has jugado de una manera bro? Qué locura eh bro Hermano, es surreal Y pincharla sin que el pecho toque En el muro rollo Sin tocar Está chetado el tiño El cabrón eh No ha tocado Dale otra hermano En esta yo creo que ya te ha caído ¿Pero por qué no para? Mi colega ha dicho Esto no lo hacemos nosotros Pero el piño mucho menos Yo he cogido la hecha yo cuatro veces Y yo todavía no he hecho nada Pierro más pelo tijeras Si gano yo la tira Espera una vez bro Vale Tijeras una, dos y tres Pierro más pelo tijeras Una, dos y tres ¡Aaah! ¡Badrón tío! Hermano que la tira el Julio ¡Badrón tío! ¡Badrón tío! ¡Badrón tío! Dale una Dale hermano de una ¡Dame! Se me acaba de meter ¡Aaah! ¡Ale! ¡Ale vente! Que no estamos tío atados Sí, sí, vente, vente Que la ha hecho el Julio Y falto yo Y luego faltan a tú De una De una De una Hermano, cómo se está liando Oye, bro, ¿nos hacemos la vista en el piquillo? ¿Quiere la primero? Siquiera yo lo grabo ¿Más primero de tu primero? Yo no Toma Oye, yo estoy frío Hermano, este es muy grande, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos, mi colega! ¡Dios! ¡Oh, qué grande! ¡Vamos! Todo bien, chavales ¿Va a pincharlo o qué? Sí, me voy a pincharlo De uno ¡Cabrón! ¡Cabrón! Mis colegas están haciendo también retos de mano Lo que pasa que rollo brazos Yo no puedo porque tengo la mano malita todavía No puedo apoyar la mano de manera fuerte en los muros Pues básicamente porque me voy a hacer mucho daño Así que les voy a grabar a ellos y tal Mi colega va a intentarlo ¡Qué miedo me da, eh! Yo creo que este es el salto Con más probabilidad de caerse al agua Ahora mismo De todos los que hemos hecho ¡Qué miedo! Hermano, qué frío ¿Ya vas? A la mierda, ¿no? Cuando mi colega dice A la mierda, vámonos Es porque lo vas a hacer Dale, mi bro ¡Dios! ¡Tope de fuerte! ¡Dios! 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 Hermano, he tocado al saltar, ¿no? ¿Has tocado talón un poquillo? He tocado talón Y le he dado la pata con el pie mojado Pero no ha escarado nada, ¿no? ¡Hermano! Tío, lo ha hecho todo fácil, ¿eh? Lo ha hecho todo fácil, cabrón Tío, pero es que toca el agua Y le he dado con el pie mojado Pero a mí lo que me ha impresionado Que lo ha hecho súper fácil Bro, pensaba que no estaba grabando Pero sí está grabando menos, más loco Mi colega se quiere caer al agua Así que yo le grabo Dame tu GoPro Bro, estoy un poco nervioso, en verdad Yo no estoy bien A mí este salto me fue nervioso, ¿eh? Por eso toca el agua O sea, le he dado hasta mi fuerte ¿Se le ha dado fuerte? 13% batería ¡Me sobra! ¡Chavales! ¡Dale de uno que nos vamos! Es muy grande, tío Es que seguro que nos aprecia en el vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo se ha enganchado, hermano! ¡Como un mono! ¡Se ha enganchado! Si se hace a return, se hace a preci siempre Siempre hay matemática pura en el parque Venga, mi bro ¡Qué puede ser que sea el único que me caiga, hermano! Hermano, es que como me caiga No toco fondo, hermano Como me caiga, me hundo entero Es más del cuello ¡Qué asco! ¡Jugamos, Julio! Con sudadera y todo ¡Vamos! ¡Vamos! No, estoy igual que tú, ¿eh? Sí, sí, sí Se ha enganchado igual Hemos llegado, bro A garrapatao, bro Yo me he grabado un recorrido Para el Instagram Que se me ha ocurrido aquí en un momento Lo pondré por aquí Grabado por el móvil Ya me he grabado esa toma guapísima que he dejado Y nada Si os va a gustar el videito Dale al likeito Pues si te da al likeito Algún día vendremos Y nos quedaremos de verdad Suscribite a ustedes a la campanita Para no perderos ningún solo video como este Y nada Nos vemos en el próximo videito ¡Vamos! ¡Suscríbete!